Estamos muy contentos de tener a un jugador ya casi casi atado, que es Alphonse Davies, que tiene pinta de que va a venir al Real Madrid, que ya solo quedan unos flecos y que todo es cuestión prácticamente de tiempo. Pero lo que menos me gusta, quizá, es que su vinculación al Real Madrid vaya a afectar a su rendimiento, porque en definitiva él tiene que llegar con un rodaje. Y puesto que parece que está pegando un bajón increíble, que se están cuestionando hasta en Alemania, no solo fuentes del Bayern de Múnich, sino los propios rivales. Se están cuestionando, oye, ¿qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a Alphonse Davies? Tiene una dejadez en su cuerpo que no puede con ella y se está llevando palos de Alemania por todos los lados, porque están diciendo ya en Bild, oye, ¿qué pasa con este tío? ¿Está frirteando ya con el Real Madrid? ¿Es que acaso está más cerca de salir que de quedarse? Es que tiene ya la cabeza en Madrid. Y todo esto contribuye a un ruido que Florentino no quiere. Florentino no quiere ruido, o sea, Florentino no quiere movidas, no quiere historias de jugadores en sus clubes, de jugadores que nos interesan en sus clubes. Florentino quiere un comportamiento ejemplar. Florentino quiere que los jugadores rindan hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando llega tu etapa de marcharte, cuando llega tu momento de marcharte, evidentemente todo es más fácil si lo has dejado todo en tu club. Y la sensación de amargor que puede dejar en el club del que te vas no es tan grande como si, por ejemplo, no has rendido, se están jugando una Champions, no estás rindiendo el otro día en los duelos con Saka, lo pasó fatal. Y no es lo mismo dejar esa sensación en tu club que el hecho de decir, hostia, no, es que lo ha dejado todo. Lo ha dado todo. Era imposible que Davis diera más. Hemos ganado la Champions gracias a X, Davis, Mbappé, sea quien sea, ¿me entendéis? Entonces el Real Madrid es lo que quiere, porque al final, cuando un club ve que el rendimiento de un jugador suyo se está viendo afectado, precisamente, porque está vinculado al Real Madrid, esto obviamente es un problema, porque al final te van a pedir más dinero, te van a pedir más dinero, te van a pedir compensación, no van a querer hablar contigo y te lo van a poner más difícil. Y Davis, evidentemente, tiene que ser consciente de eso. Tiene que ser completamente consciente. Sin embargo, bueno, pues parece que, por lo que sea, y esto ya lo llevo yendo yo meses, meses. O sea, esto no es de ayer, esto es de meses. Entonces dices, tío, tienes que espabilar. O sea, el Real Madrid te quiere, en el Real Madrid te esperamos y te apreciamos, pero no puedes ponerlo más difícil. O sea, ahora mismo el Real Madrid quiere que tú cumplas con el Bayern de Múnich y que estés ahí y que lo des todo. Porque para nosotros sería una alegría, aparte de mucho más fácil, el hecho de decir, vale, este tío viene al Real Madrid, pero ha salido como un héroe de Múnich, ha salido como un héroe. Y el club, al mismo tiempo, dirá, bueno, ¿cómo no vamos a hacer por facilitar su salida cuando realmente lo está dando todo con nosotros? No es lo mismo. La negociación nos afronta de la misma manera. Entonces el Real Madrid lo que le interesa es lo menos ruido, el menor ruido posible, sobre todo si es negativo, y a por ello. O sea, el Bayern de Múnich se está jugando en la Champions. Céntrate y ve a por ello. Por ejemplo, ¿veis por qué a los clubes no les gusta negociar en mitad de la temporada, ni hablar de fichajes, ni de salidas? Porque a los jugadores se les va la cabeza. No están centrados. Y esto al final redunda en el rendimiento. Y repercute en el rendimiento. Y es un problema. Por eso Florentino intenta que todo se mantenga en silencio. Y lo más al margen posible. Porque si no, al final el problema va a ser para ti. Y eso es algo que no nos gusta. Entonces Davis es un pedazo de jugador que no debe caer en la tentación de pensar que ya está todo hecho, que el chaval Madrid, que le da todo igual. No debe pensarlo así. Debe interpretarlo de otra manera, completamente diferente. Así que ojalá que remonte, que espabile, y que se vea en la situación de decir, no, ya, vamos a hacerlo de otra manera. Me lo voy a dejar todo. De aquí a que termine o el Bayern de Múnich que hay eliminado, lo voy a dejar todo encima del Bayern de Múnich, que va a perder por primera vez hace mucho tiempo la Bundesliga, que no está en la otra copa local que tiene, no lo recuerdo cuál es, y la Champions. O sea que él sabrá si le interesa o no, pero desde luego, yo sinceramente, creo que debe planteárselo mucho. Porque esto no le gusta a Florentino nada. Luego de más, se hacía mucho que el FC Barcelona no la liaba. Y al final tenía que hacerlo, porque se conoce que no pueden vivir sin algún tipo de riesgo que les lleve precisamente a meter la pata en determinadas cosas, como pasó el otro día frente al Paris Saint-Germain. En este caso, tengo que decir que no es de la directiva, que no es poco. Es por parte de la afición que el otro día tuvo a bien, ni más ni menos, que dedicarse a hacer cantos y saludos racistas que efectivamente han sido denunciados. La UEFA les ha abierto un caso disciplinario que lógicamente les va a conllevar algún tipo de sanción, como que, por ejemplo, la afición pueda quedarse sin viajar a unas hipotéticas semifinales. Si, por ejemplo, el FC Barcelona se clasificara y eliminara al Paris Saint-Germain, fuera donde fuera el partido que tuviera que jugar fuera de casa, la afición no podría viajar. La UEFA ha abierto un caso disciplinario por saludos nazis y gestos racistas de dos aficionados en París. El club podría ser sancionado en una hipotética final. Así que, la afición del Barça podría quedarse sin viajar en semifinales de Champions. Como digo, este vídeo fue un vídeo que no he compartido, pero fue viral en todas las redes sociales. Fueran o eran dos aficionados del equipo blaugrana haciendo efectivamente saludos y gestos de corte racista, homófobo, como queréis llamarlo, nazis, todo este tipo de cosas que están prohibidísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los pillaron y como los han pillado les han abierto un caso disciplinario. Y esto al final termina afectando al club porque de una forma o de otra, sea por la afición, por la conexión, por el apoyo, por lo que sea, al final termina perjudicando al club. Lo que ocurre es que hay gente que en estos días todavía parece que no se da cuenta de las cosas. Es decir, todo este tipo de basura, todo este tipo de mierda, al final, lo que hace es redundar en el perjuicio al equipo. Pero hay parte de la afición, no toda, que no se da cuenta de que hay cosas que son bastante más importantes que todo esto. Entonces, cuando tú vas a ver un partido de fútbol, se supone que vas a disfrutar, vas a apoyar a tu equipo con la camiseta, con lo que sea. Pero evidentemente, tú no puedes convertir esto en tu patio de recreo. O sea, tú no puedes ir a una afición o a un estadio rival o salir a Europa porque cuando sales a Europa sales a la civilización. Bueno, tampoco una maravilla, pero a la civilización. Entonces, tú no puedes llegar por ahí a hacer lo que te dé la gana. De hecho, al Real Madrid, los ultrasur, cuando viajaron a Alemania y exhibieron banderas de determinada ideología, acabaron como acabaron, acabaron mal. Acabaron siendo prohibidos directamente. Entonces, todo este tipo de sanciones, yo espero que redunden al final en que efectivamente toda esta lacra termine. Termine. Porque no puede ser que en el siglo XXI sigamos teniendo que comernos toda esta basura que no va a ninguna parte y que encima es tremendamente dañina para el fútbol. Pero la gente parece que no se da cuenta. Y es tremendo y es terrible, además. Porque al final, dices tú, pero bueno, ¿por qué tenemos que estar viendo este tipo de espectáculos? Y luego, por la parte de que le afecta al Barça, pues evidentemente decir que cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de disciplina o acto disciplinario que va contra ellos, redunda en un club que se las está llevando por todas partes y a mano abierta. ¿Me entendéis? O sea, el FC Barcelona no puede sostener ya más sanciones, expedientes, imputaciones, investigaciones. No es sano para el club. Y sin embargo, ahora esta ley viene precisamente por la parte de la afición, que es comparecimiento. estos tíos tienen que estar expulsados ya, pero si tú no tomas medidas, al final las va a tomar la UEFA o las van a tomar fuera y ese es el gran problema de todo esto. Pero, como parece que no se enteran, ¿qué podemos hacer? Pues al final se han comido otro caso disciplinario, expediente o lo que sea. Precisamente por eso. Porque son así de listos y de inteligentes. Y veremos a ver en qué termina todo lo de Negreira que todavía está por salir a nivel de sentencia, a nivel de sanciones, a nivel de penalizaciones, a nivel de, bueno, ya tema cárcel, no sé, pero desde luego tampoco creo que quede muy lejos. El club Barcelona ahora mismo tiene un panorama muy, muy complicado. Ya lo que ocurra o no ocurra, desde luego no sé qué va a quedar. No sé si efectivamente si por ejemplo cae eliminados Barcelona, cómo les van a sancionar, pero desde luego se los van a fundir fijo, fijo, porque esto no se puede tolerar. Ayer os comentaba que, por cierto, ya estoy en modo silencio, ¿vale? Porque estamos todavía por la noche y hay que hablar despacito. Sabéis que ayer os comentaba que el Madrid tiene un plan, un plan de actuación con respecto a irse al mercado sudamericano. Ya no es solamente Brasil, es también Argentina, es probablemente también Uruguay. Y esto significa que el Real Madrid va a seguir monitoreando a todos los mejores jugadores que pueda dar el continente. Es verdad que ayer estuvimos hablando de Mastantuono, es verdad que estuvimos hablando de Tomás Parmo, pero hay otro jugador que ayer, otra vez en Brasil y otra vez en el Palmeiras, lo partió, lo reventó, hizo un partidazo increíble y se postuló, una vez más, para ser candidatable al Real Madrid. Es cierto que no se está escuchando tanto porque el Real Madrid va por debajo. Y es cierto que hay otros equipos que están interesados en él. Me estoy refiriendo a Estebao. Estebao es un jugador que el otro día frente a, me parece que fue, el Santos, no lo sé, fantástico debut, esto lo pone al favorito de Romano, ¿vale? Fantástico debut de la estrella brasileña Estebao, llamado el mesiño, desde que era un niño. Estebao marcó en su profesional, en su debut profesional, con 16 años, 11 meses y 18 días. El Chelsea y más clubs están interesados en él. El Paris Saint-Germain en 2022 trató de llevar cero a él y a Hendrik por 90 millones de euros, pero fue rechazado. Entonces, la figura de mesiño, la figura de este chaval de Estebao Williams, entra dentro y entronca perfectamente con el perfil de jugador que busca constantemente el Real Madrid. Entonces, en este sentido, cabe pensar que el Real Madrid está siguiendo los pasos de Estebao, está siguiendo los pasos de este jugador exactamente igual que los de Hendrik. Lo que ocurre es que el Madrid todavía va muy, muy por debajo, muy en silencio y no quiere hacer ningún tipo de ruido que pueda malograr el fichaje. Entonces, en este sentido, bueno, pues hay que estar tranquilos pero saber que efectivamente ya hubo rumores por ahí de que el Real Madrid andaba detrás porque el Real Madrid quiere a este jugador. Estebao no tiene nada que ver con Hendrik, ¿vale? Estebao es un jugador mucho más fino, mucho más gracil, mucho más ágil que lógicamente se caracteriza por principalmente el regate. Hendrik es pura potencia que también tiene regate, tiene tripling, tiene cosas magníficas y maravillosas pero son dos jugadores que por sus condiciones físicas son un tanto diferentes que luego ya el Real Madrid a lo mejor dice no podemos ir trayendo a este jugador, no podemos ir trayendo más jugadores porque tenemos un atasco monumental en la delantera, perfecto. Pero eso no quiere decir que el Real Madrid no lo esté monitoreando porque como he dicho mil veces, el Real Madrid te puede traer a jugar como va a ser el caso de Hendrik o te puede traer a formarte y venderte y sea lo que sea es una buena opción para el club y es una buena opción para el jugador. El jugador lógicamente querría quedarse en Real Madrid pero eso no es tan fácil pero en cualquier caso sea la manera que sea el jugador puede llegar al equipo blanco formarse bien y seguir adelante. Es un jugador súper joven, súper joven, o sea, tiene toda la carrera por delante pero tiene todo el mundo para crecer y seguir desarrollándose como futbolista y dentro de esta política de crecer el mercado sudamericano para comprar en origen y ahorrarnos todos los costes adheridos a lo que significa fichar una estrella consolidada en Europa es algo que el Real Madrid quiere y desea. Entonces, Florentino lo único que tiene que hacer es seguir manteniendo ya Juni y Calafat que es quien en definitiva va a estar siguiendo los pasos tanto de Estebao como de Mastantuno como de Tomás Parmo como de cualquier otro jugador que se pueda venir y que quizá no conozcamos. Entonces, vamos a esperar tranquilamente pero ya os digo yo que el Real Madrid en este sentido camina muy seguro sabe muy bien lo que hace sabe mover las piezas y cuando sea el momento de lanzarse es cuando iremos a por ello. Entonces, yo creo yo creo que el Real Madrid le sigue el Real Madrid le conoce seguro porque Juni y Calafat conoce a todos los jugadores que hay por allí más si están destacando pero que luego ya se lance una oferta definitiva vamos a esperar. Como digo es un jugador que puede interesar pero conviene esperar no conviene lanzarse a lo loco porque no tendría ningún sentido. Y luego no quería dejar de hablaros de un tema que afecta mucho al Real Madrid. ¿Cuántas veces os he comentado el Real Madrid tendría que irse a jugar a la Premier si no existiera la Superliga? Por todo el tema de la corrupción el tema de que la FIFA puede intervenir en la Federación Española que los casos son gravísimos. ¿Cuántas veces y cuántas veces no me habéis dicho tú estás loco? ¿Qué dices? ¿Cómo va a jugar el Madrid en una Premier League? No sé qué es imposible. Bueno, pues dejadme que os muestre y os comparta la última noticia que debería hacernos plantear una serie de cosas sobre todo de seguir en el fútbol español. Resulta que Israel la selección de Israel acaba de firmar un acuerdo para irse a jugar la Comebol que es la Copa América perdón ha firmado con Comebol para ir a jugar la Copa América la Copa América Israel que está no en Europa bueno, en Europa sí hay geográficamente medio Europa medio Asia pero coño o sea más claro el agua más claro el agua o sea daos cuenta de que si Israel puede firmar esto ¿por qué el Real Madrid no va a poder firmar con la Premier? ¿Por qué el Real Madrid no va a poder firmar con otra liga? o sea ya os di un listado hace no mucho os saqué un vídeo en el que os daba un listado gigantesco de clubes que por circunstancias juegan en otros países y se les permite entonces ¿por qué el Real Madrid no se le va a permitir a la Premier? perfectamente si es que además es el campeonato deseado e ideal para el Real Madrid por la proyección de marketing por el juego por absolutamente todo ¿me entendéis? por la competitividad fíjate el partido del Manchester City 3 a 3 claro no es tan fácil o sea yo este Real Madrid lo veo en la Premier y evidentemente sería una maravilla porque nos daría una exposición espectacular entonces yo personalmente creo que joder vamos a ver es que hay cosas que claro evidentemente caen por su propio peso o sea si tú no estás contento si por circunstancias no puedes seguir jugando con garantías en tu país pues te vas o sea aquí tenemos un fútbol que tiene imputados por todos los lados investigados casos de posible corrupción entonces dices tú como vamos a seguir jugando en este país tenemos garantías de algo no pues entonces vamos a hacerlo de otra manera vamos a mirar vamos a pensar fuera de la caja como dicen en Estados Unidos vamos a pensar de otra manera un poquito más abierta más amplia vamos a la Premier que es nuestra liga a ver si esperamos a la Superliga vale pero si no nos vamos a la Premier que es donde están los equipos más competitivos la proyección de marketing más grande del mundo y honestamente la exposición mundial a la que te pones o sea vamos yo creo que es que lo haría con los ojos cerrados claro y cuando la liga española el fútbol español se reinvente de una manera más natural y más limpia honestamente creo que es cuando tenemos que volver pero si no hasta entonces venga hombre no me digas es que no tiene ningún sentido pero bueno como tenemos que seguir aquí pues nada listo cuanto más hablo con Tomás González Martín y más leo cosas de los medios que normalmente se encargan del Real Madrid lo que más claro me va quedando es que hay cuatro salidas que son casi casi fijas a pesar de que alguno todavía es duda y no se sabe bien para mí Modric Nacho por ejemplo vamos a empezar por Nacho Nacho ayer comentaba Ramón Albert de Mon que le crea duda y que no tiene muy claro qué va a pasar pero Nacho tiene toda la pinta de que va a ser uno de los primeros seguramente el jugador está dudando por la temporada que ha hecho porque a lo mejor no quiere bajar otro peldaño a nivel de nivel de calidad y no quiere irse cuando esté peor entonces Nacho probablemente quiera salir ya y seguramente se anime él a salir ya sobre todo si yo viene entonces Nacho para mí es el primero no porque la gente quiera no porque esté deseando pero sí que yo creo que ha llegado el momento en el que no queda mirar a otro lado y decir mira es el momento entonces Nacho es el primero Modric es la gran duda porque es un jugador indescifrable Modric es un jugador que puede aportar ya no tanto pero algo todavía sobre todo a nivel de vestuario pero en cualquier caso es un jugador que parece que no se resiste a la idea de quedarse en el Real Madrid o intentar luchar otra vez más otro año más entonces lo que pueda pasar con Modric o no pues no lo sabemos de momento pero tiene mucha pinta de que si todo continúa igual yo precisamente creo que a lo mejor el jugador da un paso a un lado y dice me voy pero queda en su mano luego por otro lado está Modric perdón Modric Ceballos que seguramente si tiene una oferta más o menos en condiciones que el Real Madrid evalúa bien que el Real Madrid considera que puede ser una oferta interesante no solo para las arcas del club sino también para el propio jugador venga del Betis o venga porque eres muy del Betis o venga de otro equipo es probable que al final también se acepte porque no tiene ningún sentido tener un chaval que tiene la edad que tiene en el equipo cuando es que no tiene ninguna perspectiva de llegar a jugar no tiene prácticamente ninguna perspectiva entonces bueno pues en este sentido yo me alegraría por él porque le vaya bien no porque se vaya del Madrid y bueno pues ya está es que son cosas que pasan y listo ahora en todo este vallos sería el tercero y el cuarto para mí es Fernand Mendy con todo el dolor de mi corazón porque lo ha conseguido en un lateral izquierdo espectacular pero creo que el perfil ofensivo de Davis va a hacer al final no solo que llegue el canadiense sino que además Mendy no es que se vea forzado a salir pero que de alguna manera también entienda que es el momento de salir no creo que quiera forzar con la edad que tiene 27 para 28 años yo creo que al final puede ver una buena oferta por ahí y decirme ya me voy no tiene ningún sentido quedarme me duele porque es un grandísimo lateral pero el problema es que le falta ese perfil ofensivo que Davis sí tiene entonces bueno vamos a ver qué pasa ya sabes que lo trajo Zidane por el perfil defensivo porque es a lo que íbamos a jugar en 2018 ya sin Cristiano Ronaldo en Madrid tenía que ser mucho más más disciplinado tácticamente mejor dicho en 2019 entonces no quedaba otra pero ya se ha quedado sin sentido porque el Madrid ha vuelto a la verticalidad ha vuelto al ataque y tiene un ataque espectacular así que veo muy complicado que Mendy se quede pero estos son para mí los cuatro jugadores que tienen toda la pinta que van a salir del Real Madrid este año y luego efectivamente como bien titulan aquí hay una situación de alerta en el Castilla ¿por qué? porque sabéis que el Castilla está a cuatro puntos del descenso y esto conllevaría que el Real Madrid C que se está paseando literalmente por la tercera división no pudiera pasar de categoría y por el contrario se viera descendido es decir no pueden adelantarse el Real Madrid no puede estar por encima C no puede estar por encima del Castilla el Real Madrid B entonces claro esto perjudica así pum de caída en escalafón o en cascada perjudica al Real Madrid C que está haciendo una gran temporada que están prácticamente para celebrarlo todo y sin embargo la mala marcha del Castilla puede terminar o resultar en el descenso y esto lógicamente es un peligro porque ya no es solo que el objetivo del Castilla es ir a segunda o subir a segunda y no lo ha conseguido sino que por lo menos que mantener la permanencia sea el mínimo exigible y el tema es que hace muy poquito sabíamos que Raúl por lo visto quiere quedarse y esto no ha gustado nada a un buen sector del madridismo que considera que sería mejor que Raúl saliera ya a foguearse en otros equipos e intentar otras aventuras al igual que ha hecho Sabio Alonso con el fin de coger experiencia y en un futuro poder ser un entrenador del Real Madrid potencial sin embargo no parece que vaya por ahí los planes de Raúl y claro todo esto al final cabrea a la gente porque entre que el equipo no va bien y que ven a una persona muy atornillada al banquillo no cuadra y de hecho Florentino hace unos años sí que podía considerar a Raúl como entrenador del Real Madrid del primer equipo porque estaba haciendo un gran trabajo en el Castilla estábamos a punto de subir pero no se consiguió y a partir de ahí ha sido un descenso hacia abajo y mientras al mismo tiempo Arbeloa y por supuesto Sabia Alonso han pegado un subidón que Florentino ha hecho que vea que oye quizá aquí tenemos que cambiar un poco la perspectiva y mirarlo de otra manera entonces bueno pues en ese sentido vamos a ver qué pasa vamos a ver si al final remonte y por lo menos mantiene al equipo en la división en segunda B para no bajar y no perjudicar el Real Madrid pero está complicado hay que jugar mucho el calendario parece que no favorece ni beneficia y bueno pues en este sentido vamos a tener que tener muchos muchos ojos precisamente para no descender y perjudicar al Real Madrid que por el contrario ha hecho una muy buena muy buena temporada más allá de la letra pequeña lo cierto es que el contrato de Mbappé está ya más o menos dibujado está ya más o menos drafteado ya tenemos el bosquejo de lo que va a ser uno de los contratos más lucrativos de la historia por lo menos de la Liga Española a excepción hecha del que tiene con el Paris Saint-Germain que eso es insuperable aparte de poco creíble porque en definitiva cuando Mbappé firma en 2022 firma cosas que jamás un futbolista firmaría en condiciones normales en el sentido te vamos a dar no sé qué cosas en Arabia perdón en Arabia en Catar o en este país o acciones o una petrolera o lo que sea vale cosas raras me refiero a un contrato legal un contrato real un contrato a la europea un contrato de toda la vida y lo que va a firmar Kylian Mbappé es como digo uno de los mejores contratos de la historia por lo menos del Real Madrid lo primero que tenemos que hacer referencia es al bonus o a la bonus de lealtad como le llaman algunos que son 130 120 130 millones en diferido a lo largo de los 5 años que va a durar el contrato sabéis que mucha gente abogaba porque se le hicieran 6 años de contrato pero uno nunca sabe lo que puede pasar la adaptación al club puede a lo mejor no ir como uno pensaba y es mejor 5 que 6 pero en cualquier caso 5 yo creo que son suficientes o sea no es algo que digas 2 o 5 no tiene nada que ver 5 ya es un contrato de larga duración que para un jugador de 25 años que me parece que se va a cumplir 26 está bien está bien entonces en diferido y a lo largo de cada uno de esos 5 años en papel digamos que va a tener como un sueldo doble ¿por qué? pues porque si tú divides en esos 5 años los 120 millones al final pues fíjate te sale a una pasta te sale me parece que son 20-25 millones más por temporada que es incluso más de lo que te vas a llevar por sueldo entonces en este sentido me parece que son 30-20 30% más o menos vale unos 30 un poquito menos de 30 millones por temporada aproximadamente de prima de lealtad perdón de prima de fichaje entonces tienes 30 millones por ahí 28-27 28 lo que sea luego el sueldo ya sabéis 15 millones por temporada no va a ser el jugador mejor pagado del Real Madrid porque Bellingham y Vinicius van a estar ahí en ese rango 15-14 millones por temporada netos después de impuestos lo que significa son 30 30 y algo brutos que el Real Madrid tiene que pagar impuestos seguridad social todo esto entonces bueno en este sentido la verdad es que vamos yo creo que al final el Real Madrid ha conseguido poner un sueldo bastante bastante acorde a lo que tiene que ser pero lo más fuerte lo más heavy viene en los derechos de imagen ¿por qué? porque el Real Madrid aunque solo va a percibir por lo visto el 20% de los derechos de imagen algunos dicen el 10 10-20% lo que va a vender en papel o sea con un 10% con un 20% te sacas la vida ¿vale? te sacas la vida porque un 10 un 20% es una pasta es una pasta es un pastizal ¿vale? entonces todo ese tipo de números hay que tenerlos metidos en tesorería porque es de lo que el Real Madrid más va a pillar o sea el Real Madrid de una forma o de otra ha intentado subir en las partes que menos le perjudican y bajar o en las que menos le benefician y bajar un poco en las que más le perjudican o que le pueden perjudicar ¿entendéis? o sea por ejemplo el sueldo que es un gasto fijo intentas tirar hacia abajo para no ponerle un sueldo de 30 y luego dices vale pero cedo en los derechos de imagen porque un cediendo en los derechos de imagen compenso ¿entendéis? vale es un 10 o es un 20% pero es mucho más que el 50% de cualquier otro jugador entonces dices vale me quito un gasto fijo y luego el ingreso que es un variable tiene mucha pinta de que va a ser grande también ¿entendéis? y luego el bonus de fichaje o la prima de fichaje la difiero a lo largo de los 5 años para que no sea soltar de golpe ciento y pico millones de manera que el Real Madrid en lugar de soltar en esta temporada como cuando ha fichado por ejemplo a Bellingham 103 lo que hace es pum 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 dividirlo en 5 años de manera que el golpe sea mucho más asumible entonces yo creo que la gestión de ese contrato es maravillosa precisamente porque no va a ser un puñetazo de repente en la tesorería del Real Madrid lo que nos va a permitir también poder optar a otros jugadores Davis Lloro bueno el que menos pero Davis y Lloro sobre todo Davis que lógicamente va a tener más más sueldo es digamos o con el que vamos a intentar amortiguar o compensar ¿me entendéis? se amortigua un poquito con Mbappé para ir a por Davis y esperaos que no haya por ahí alguna sorpresa más así que bueno yo creo que el contrato de Mbappé es algo que está ya más o menos es público y notorio que sabemos pero quería comentarlo otra vez por aquí porque hacía ya mucho tiempo que no hablábamos nada del tema de los números del contrato que yo creo que son bueno pues bastante bastante interesantes y bastante bien gestionados una de las cosas que más llamó la atención ayer en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti fue precisamente que se refirió a Hadam y Mbappé también algún jugador más a Vinicius me parece o a Bellingham creo que fue a Bellingham en la rueda de prensa Ancelotti en realidad los trató de alguna manera como si fueran ya jugadores suyos a excepción hecha del jugador del Real Madrid y dijo que cuidado con los tres que has mencionado ¿vale? efectivamente era Bellingham el jugador del Real Madrid y comentaba Ancelotti esto cuidado con Hadam cuidado con Mbappé que eso es al final hay que tener mucho cuidado con ellos porque esto no está hecho de alguna manera Ancelotti ya sabe tirar guiños y ya sabe de alguna manera decir y defender a jugadores que todavía no son nuestros pero que en un futuro podrían ser los principal y exclusivamente porque estos jugadores son jugadores que él sabe pueden definir partidos pueden darle la vuelta a la situación y pueden convertirse en los grandes héroes de las eliminatorias en cualquier momento es decir no tienen que esperar a nada de repente aparecen y te la lían y él lo sabe y que hayan hecho un mal partido no significa nada o sea Kylian Mbappé lógicamente como le pasaba a Benzema el otro día ellos no lo pueden hacer todos solos ellos lo intentan y pueden ser muy buenos jugadores Hadam quizá menos porque está más encorsetado por la parte estratégica a Mbappé le dejan jugar libre aparte de sus características son así Belingham igual pero el hecho de que hayan fallado no quiere decir que luego llegue un partido grande y la lían Hadam es quizá un poco el que menor nivel ha mostrado porque seguramente las circunstancias no lo acompañan pero es que además él está haciendo una temporada muy floja entonces quizá es el que menos recursos tiene Belingham y Mbappé son más jugones principalmente Mbappé y claro en ese sentido te pueden remontar cualquier cosa en cualquier momento en el City más disciplina organizativa y en ese sentido Hadam está más restringido pero en cualquier caso te la puede liar también y lógicamente el solo tiro sabe y no duda además en yo dejo esto por aquí vale este comentario precisamente para que la gente vea que cuidado cuidado que esta gente maneja bien o sea no son no son patos mareados no son jugadores que tú digas eh no van a ningún sitio no te van a hacer nada te pueden hacer mucho daño hasta el punto de echarte de la eliminatoria en una simple jugada porque te la lían porque saben cómo hacerlo porque para eso están porque esa es su función porque esos son los jugadores más importantes de su club o algunos de los más importantes de su club y Ancelotti sabe perfectamente estos jugadores te pueden hacer un 7 en cualquier momento que luego además las palabras de Ancelotti puedan servir para hacer entender a la gente que Mbappé va a jugar en el Real Madrid y ya le va protegiendo o que Haaland puede hacerlo evidentemente que Ancelotti sabe perfectamente quién son y aunque sean de otros clubes él sabe que en un futuro pueden acabar en el Real Madrid entonces no hay que criticar el nivel de estos jugadores hay que echarles una caña echarles una mano echarles un guante para que ellos vean que dicen Juan qué palabras más agradables de este entrenador cómo me gustaría jugar allí cómo me gustaría estar con el Real Madrid cómo me gustaría pertenecer a la disciplina blanca en el caso de Mbappé ya sabe que va a pertenecer en el caso de Haaland todavía bueno pues quedan muchas cosas por ver pero en cualquier caso me parece un comentario acertadísimo creo sinceramente que Ancelotti a nivel de gestión de egos de futbolistas de personalidades es lo mejor que le puede haber pasado al Real Madrid y en este sentido honestamente creo que tenemos que estar muy orgullosos de esto porque al final es lo que marca la diferencia es lo que hace que un grupo esté conjuntado y consolidado y pueda dar lo mejor de sí mismo y ya veréis cómo a los jugadores les va a pasar también estoy prácticamente convencido de ello así que bueno ahora ya es cuestión de esperar y cuando ya estén los tres juntos o dos no lo sé pues entonces veréis cómo las palabras de Carl Ancelotti cobran incluso más sentido porque lo ha hecho con toda la intención del mundo lógicamente además lo esperaba todo el mundo y ojo con esto porque os voy a mostrar unas imágenes del parque de atracciones que se ha abierto en Dubái del Real Madrid os informé de esto hace ya meses que estaban a punto de hacerlo que era oficial y efectivamente ha aparecido por fin las primeras imágenes que no sé por cierto si tendrán derechos de imagen o no así que no me la voy a jugar mucho pero es el Real Madrid World como estáis viendo por aquí lo voy a poner en grande ahí lo veis son imágenes de las instalaciones que se han abierto que es un parque de atracciones del Real Madrid en Dubái porque tenía un acuerdo ya sabéis que este parque de atracciones ha traído mucha cola han sido muchos años porque primero se iba a hacer en otro emirato pero hubo historias legales no se hizo se abandonó el proyecto se retomó porque Dubái por lo visto invirtió mucho en convencer al Real Madrid que lo construyeran en su emirato y finalmente lo consiguieron y bueno pues ahí tenéis lo que ha resultado de todo esto yo la verdad es que bueno pues me alegro mucho de que efectivamente así sea y de que efectivamente bueno pues ya esté abierto y funcionando y lógicamente como lleva la imagen del Real Madrid entiendo que el equipo blanco habrá dado otro pelotazo espectacular a nivel de dinero porque en definitiva es de lo que se trata si el Real Madrid cede su imagen para un parque temático pues es porque realmente va a participar en un negocio del que por cierto no se ha sabido mucho a nivel de finanzas pero que entendemos será una de las cosas más lucrativas que tenga el Real Madrid por ahí fuera porque en definitiva te das cuenta de que todo este tipo de instalaciones montajes que llevan la imagen del Real Madrid es derechos de imagen y es una pasta es una pasta entonces bueno pues ya lo veis yo sinceramente creo que al final el Real Madrid se expande por el mundo esto le va a dar mucha repercusión y bueno pues ojalá que nos venga muy bien que al final quede más dinero en la tesorería como veis el equipo a nivel de marcas está expandiendo a nivel global se le conoce ya en prácticamente todos los cinco continentes y ya lo que pueda repercutir a nivel de dinero pues seguramente nos enteraremos de cifras de cifras